... Soy Patricio, gerente de Gráficas Tomelloso, Sociedad Limitada. Nos dedicamos a la producción sobre todo de etiqueta de vino... ...somos una empresa ubicada en el centro de España, en La Mancha. Hemos confiado en Cartes, llevamos con ellos más de 10 años... ...porque creímos que era la empresa apropiada... ...para llevar a cabo nuestra producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!